Bueno, fueron dos años de proceso creativo. Empezamos con dos actrices, basándonos en el mundo de Manuel Puy, porque nos servía mucho para la dinámica de actuación que tenían ellas. Dos mujeres de una época, dos mujeres que se la pasan todo el día hablando sobre sus sueños. Sueños que no logran concretar. Por eso después metimos a una tercera actriz, que hace un personaje, el cual sí lo logra. Esta actriz, que también hace actriz, tiene una relación con una de las otras actrices de mucha amistad. Hay una relación muy particular entre ellas, es una época particular en los 40. Donde si pasaba algo más que la amistad, como más llegando al amor, por ahí no se podían contar, no se los permitían. Y bueno, trabajamos eso. Esta actriz sí logra ese sueño, y la otra actriz, que no lo logra, se queda un poco ahí esperando subirse un poco a ese sueño, que la otra un poco la abandona. Entonces, laburamos principalmente en el mundo van a el book por esto. El cine, los prejuicios de una época, de un pueblo, uno de los personajes también, todos ocultan algo. Y laburamos mucho el secreto. La obra principalmente se trabajó con la imagen. Hay mucha música, se cuenta mucho con la iluminación, está como editada, como si fuera una película. Entonces, principalmente se entiende de manera sensorial, le decimos nosotros la obra, porque todo lo que no se cuenta en la obra está contado tanto en la música, como en la iluminación, como en el general de la obra. Y todo el resto, lo que ellas dicen, es la manera que soportan esa vida y con la que se escapan. Hablan de otras cosas menos de lo que les pasa. Bueno, un poco, eso es impalpable. Por eso se llama impalpable, porque es como muy en el aire, está como lo sutil, lo que realmente pasa. Y lo que no, bueno, uno lo interpreta como espectador. Gracias.